Mujer Tus amores los has de poner de acuerdo que fuiste mía Y yo dueño de tu amor Luego que viste que al hacerse el mes me dijeron te desolvité A gozar de un nuevo amor Pero anda tonta No supiste lo que hiciste Dejarme a mí Que soy hombre y nada pierdo Y a tus amores los has de poner de acuerdo que fuiste mía Y yo dueño de tu amor Y a poco presume Porque me ves por tu barrio Y a poco presume Porque me ves desvalido Tal vez será Por lo mucho que te pido Como cantaste el monte Deja vacilar mi amor Que al fin no he de ser Los pilares de la carne Y al fin no he de ser Los candados de tu fuerza Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Se viene a mi libertad No he de ser No he de ser Que soy hombre